Sus primeros pasos en el medio artístico los dio de la mano de Renato Gutiérrez y Nelson Ortega. Para el 2004, José Vicente fue seleccionado para un casting en Estados Unidos, con el fin de obtener una participación en el documental Bolívar Paz to Glory. En el 2008 comienza su preparación integral como actor en el Centro Integral de Capacitación. Actoral, C.C.A., en Caracas, durante ese mismo año, realiza una participación especial en la serie Necesito una amiga. Más adelante, en el 2009 graba sus primeros capítulos en la telenovela Calle Luna, Calle Sol, de RCTV y durante ese mismo año ingresa a Benevisión. Para desarrollar un rol en la producción dramática Un Esposo para Estela. Para el 2011, interpreta a Rosario Tavares en el dramático La Viuda Joven. Y en el 2013 encarna a Tomás Arnaldo Robles en telenovela de Benevisión llamada De Todas Maneras. Rosa, original de Carlos Pérez. Para el 2015 forma parte del elenco de la producción dramática Amor Secreto. Posteriormente, en el 2016 graba su primera novela fuera de Venezuela. Esta vez en el canal de televisión estadounidense Telemundo. Interpretando al padre José Neva Latra y Lera. José, estudió durante tres años en el Centro Integral de Capacitación Actoral donde contó con profesores. Como Dayana Volpe, Salomon Adames, Manuel Salazar, Diana Peñalver, Mario Sudano, Carl Hoffman, Otto Rodríguez y Amado de Esa. También ha realizado diversos cursos como El actor con el director de Orlando Arocha. TV Actín impartido por Nelson Ortega y Renato Gutiérrez. Además del conocido taller gimnasio de actores facilitado por Matilda Corral.